Hola, muy buenas. Quien fuera secretario de Defensa de Estados Unidos en la época del ínclito Bush, Donald Rumsfeld, dijo para justificar la guerra de Irak lo siguiente. Hay hechos conocidos que conocemos. Hay cosas que sabemos que sabemos. También sabemos que hay hechos desconocidos conocidos. Es decir, sabemos que hay algunas cosas que no sabemos. Pero hay también hechos desconocidos que desconocemos aquellos que no sabemos que no sabemos. Una explicación, una buena explicación, muy en la línea con las explicaciones que estamos escuchando últimamente en este país. A mí no me preocupan realmente las explicaciones barra disparates que estamos escuchando de algunos de nuestros políticos en estos días. Me preocupan más los hechos que intentan justificar y por qué los justifican. Y me preocupa también que haya gente que la hay en este país que se cree esas explicaciones barra disparates. Porque, claro, evidentemente luego tienen que justificar a los suyos de alguna manera en los bares y en las tertulias. Vayamos a la prueba empírica y hagamos referencia a las explicaciones que María Dolores de Cospedal, por ejemplo, ha intentado dar a la situación del señor Bárcenas dentro del PP y a por qué se le indemnizó. O, por ejemplo, acordémonos del señor Floriano cuando intentó explicar por qué no habían despedido al señor Sepúlveda del PP o las explicaciones de la esposa del propio señor Sepúlveda intentando justificar que no conocía la existencia de un jaguar o un todoterreno o aquellos viajes o aquellas fiestas, aquellos confetis. O, por ejemplo, acordémonos del señor Puyol cuando, hablando de la UDEF, dijo que qué coño era eso. O al propio Rajoy cuando dijo aquello de todo lo que se ha publicado sobre mí y sobre mis compañeros es cierto, excepto algunas cosas que han dicho en la prensa. En fin, unas cosas impresionantes disparatadas. Parece que el profesor de oratoria de todos ellos no es otro que el maravilloso orador don Adolfo Amaya, a quien hemos recuperado hoy aquí en este maravilloso blog de Infolibre para que juzguen ustedes y reflexionen si es o fue en su momento el profesor de oratoria de todos nuestros políticos, como ya acabo de comentar, que me he repetido. Oficinas del centro del país español que representan que son del gobierno, entidades propias y no echan cuenta del resto del pueblo. Estamos marginados en Andalucía y vamos luchando, haciéndole frente a través del país español y a las Naciones Unidas, lo podemos comunicar a los andaluces muy libres. Porque hay personas que por suerte o desgracia tienen seis nóminas y hay otros padres de familia que no tienen ni una nómina, menos nóminas, hermanos míos. Soy un gran enamorador a las matemáticas andalusas y a todo el pueblo español, a través de las culturas, a través de los puestos de trabajo, de las necesidades mutas que hay en Andalucía y en todo el país español. Yo soy un enamorador a todos pueblos que no tienen nóminas, un gran gitano, solófolos. Se me había olvidado comentar también la explicación que Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, dio acerca de la existencia y la propiedad del ático famoso de Marbella. Y ya sin más, quiero, señoras y señores, coger el panegírico y explicar las acciones involuntarias de esta españolidad tan consumada. Sin más, no tengo más remedio que encoger la autonomía y mostrar mi absoluta rendición carismática. Adiós, o como dice en inglés, arriba del chi. Adiós, o como dice en inglés.